Hola chicas, ¿cómo estáis hoy? Yo estoy muy bien, espero que vosotros también Mi nombre es Estrella, para los que no me conocen y para los que sí, ya sabéis lo que tenéis que hacer compartir el vídeo con amigos, familiares y los que no están suscritos al canal solo tenéis que darle aquí abajo al botón de suscribirse y no se olvides darle a la campanita para conseguir todos los vídeos que vayamos subiendo Hoy voy a hablar otra vez de mi país, hoy estaré hablando del único país africano que habla español que es Guinea Ecuatorial, mi tierra mi país ya que siempre pedís vídeos de Guinea Ecuatorial hoy voy a relacionar a un vídeo sobre unos artistas de Guinea Ecuatorial como ya hice antes, que hoy voy a relacionar a un vídeo que ayer sacaron unos artistas de Guinea Ecuatorial y sobre la pandemia, ya sabéis que el tema ahora es que la pandemia, todo el mundo se ha preocupado por el coronavirus y eso, son artistas son uno de los mejores raperos de Guinea Ecuatorial aparecen en el vídeo pues hoy tenéis la oportunidad de conocer a uno de los mejores raperos de Guinea Ecuatorial y también aquí abajo voy a dejar el enlace para los que quieran ir a ver el vídeo es el vídeo completo de la canción que hoy vamos a reaccionar lo dejaré aquí abajo el enlace este, podéis ir a mirarlo y si queréis saber más sobre temas de ellos, de esos artistas también vamos a dejarlo aquí, si hay ir ese enlace podéis verlo ahí, lo que queráis pues nada, dicho esto que he hablado mucho aquí en ese intro, no sé qué estáis diciendo vamos con el vídeo el COVID-19 no tiene frontera, no tiene límite confina a todo el mundo el coronavirus hoy ya cobró más vidas el COVID-19 en el todo el continente africano el COVID-19 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 está cantando ese mindok uno de los mejores raperos de Guinea Ecuatorial tú eres bienvenido la línea has cruzado has llevado a mucha gente aquí sin avisarlo así te llevarán como viniste sabes todo lo que has traído también se irá contigo sabes el hombre es fuerte con un poco de suerte luchamos contra ti hasta que por fin te alejes sabes una mañana apareciste sin ganas de volver y un montón de problemas sin poder resolver no tienes intención de alguna vez retroceder con la fuerza de mis hermanos te venimos a barrer somos hijos de guerreros hijos del tiempo hijos de los hombres que vencieron los siniestros hijos de doctores que trabajan por los nuestros somos los que cuidan aquí el universo son los que cuidan y el futuro que cuenta aquí cuidemos del planeta eso nos afecta un beso al porvenir es 10 quintal y este es martelitana para que valga la pena despertar en la mañana sin miedo a la cuarentena he saludado a muchos pero pocos a mi lado bajo mi techo mucho miedo eso ha sembrado ese uno y ese nueve muchos ha marcado maldita es esa pandemia que nos tiene intriga que nos acompañe te dimos ayuda pa' no perder la fe entre ricos y pobres unidos otra vez por eso lloro 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 i por mi gente el futuro que cuenta aquí cuidemos del planeta eso nos afecta un beso al porvenir A veces quiero rezar por si alguien me escucha Invertir mi energía, mi mente, mi fuerza Que los dioses nos recuerden y que guíen al planeta Invitando la conciencia a los tiempos que se acercan A brazos verdaderos, el beso más sincero Quiero cogerte de la mano y correr hacia el brasero de la abuela Y sus trucos de cocina Donde el corazón latente inspira sin espinas Sueño por un amanecer sin malas novedades Pandemias ni maldades Oscuras las verdades Las personas ya no gozan de sus grandes libertades Tomando las riendas en vivencias y actitudes Volveremos a saber de nuestra esencia Que el amor va primero antes que la avaricia El dinero y su malicia Malas consecuencias El mundo es nuestro ¡Que viva la sabia! Tranquilo por nuestro pueblo y su pena El dinero que el amar El dinero queán arrastre El mi amor,oooh oh 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 Brasgamos las ab MBA Y el futuro que tiene aquí ¡Cuidamos el planeta! Eso nos afecta, un beso por venir. Y también todos los colaboran para llevar a cabo esta lucha. Pues chicos, como habéis podido ver, este ha sido el vídeo en el que os he hablado, que es un vídeo que han hecho unos artistas de Guinea Ecuatorial. Muchos de ellos son los mejores raperos de Guinea, algunos de los mejores raperos de Guinea. No están todos, falta algunos que otros. Pero estos son unos de los artistas de referencia en Guinea Ecuatorial, raperos. Como habéis podido ver en la canción, ellos como todo el mundo estamos luchando contra el coronavirus. Y es el mensaje que la canción nos está dando sobre el coronavirus. Como en la primera estrofa que habla Jamin, Jamin está diciendo al coronavirus como que eso va a acabar. Como que no piense que va a quedar aquí en nuestro planeta eternamente. Que algún día tendrá que acabar porque somos los que aquí mandamos. Los seres humanos somos los que mandamos aquí en nuestro planeta tierra. ¿A que sí? ¿A que es verdad? Pues así que espero que deis mucho amor al vídeo, que le deis muchos likes porque el mensaje está muy claro. Nosotros estamos luchando por el coronavirus. Y hay una cosa que ha dicho el último que canta que es Necropay. Hay una parte que dice que sueño con un amanecer sin malas noticias. Me identifico mucho con eso porque recuerdo que un día, chicos, me quedé en plan, dije, no voy a volver a ver las noticias. Es que todos los días, que si no sé cuánta gente ha muerto, no sé qué países, ¿qué pasa? Nosotros estamos hartos de ver esas noticias. Esperemos que muy pronto el coronavirus se acabe. Y pues nada, como he dicho, si queréis ir a ver el vídeo este que he subido, os interesa saber sobre los artistas que salen en el vídeo. Aquí vamos a dejar el link donde podéis ir a ver el vídeo aquí abajo. Y eso, pues nada. Muchas gracias por estar aquí. Espero que deis mucho amor al vídeo, ya que se me pedís cosas en nuestro país. Pues este ha sido algo de Guinea Ecuatorial. ¡Hasta el próximo vídeo! Mua!